Del 17 y hasta el 20 de marzo el Parque de San Siro del General será el escenario de la quinta edición de esta Feria Nacional. Alberto Fonseca, presidente de la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón, junto con representantes de la Cámara Costarricense del Libro, se hicieron presentes a la sesión del Consejo Municipal para brindar detalles de la actividad y agradecer por el apoyo. Este evento lo trabaja la Cámara Costarricense del Libro a partir del año 1998. ¿Qué coincide con la fundación de la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón? Para esta oportunidad se contará con más de 50.000 libros disponibles de autores de todo el país y también de la región, por lo que la población podrá comprar el libro que le guste, pues habrá variedad de géneros. El acto inaugural será el próximo jueves 17 de marzo a las 6 de la tarde, y a partir de ese momento se desarrollarán una serie de actividades que incluyen presentaciones artísticas, como horas de teatro, circo y pasacalles. Adjunto a los toldos con el producto de libros, exhibir y vender, habrá un toldo grande para los eventos culturales que se programen. Se espera que haya cuentacuentos, recitales de poesía, lecturas varias, danza, pasacalles, canto, música, entre otros. Las actividades artístico-culturales serán de aporte local, jóvenes, niños y adultos mayores de la comunidad cantonal mostrarán al público sus cualidades creativas. Se espera aporte de autores y artistas nacionales impartiendo charlas y conferencias sobre temas afines a la literatura nacional. Los representantes de la Cámara Costarricense del Libro están complacidos de que esta actividad se lleve a cabo este año en el Cantón Generaleño. En nombre de la Cámara Costarricense del Libro, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a esta corporación municipal por el decisivo y determinante apoyo para realizar esta Feria del Libro en Pérez de León. Asimismo, expresamos nuestra más calvosa felicitación a la Asociación de Escritores de Pérez de León y sus amigos escritores por la iniciativa y el esfuerzo desplegado para realizar esta importante Feria del Libro en Pérez de León. Con la presencia de editoriales nacionales, entre ellas las cuatro universidades y muchos escritores de varias partes del país. Por esa razón hacen un llamado a toda la población a hacerse partícipe. Aquí estamos seguros que hay gran cantidad de gente deseosa de resguardar y custodiar con sus escritos las expresiones culturales y la historia cultural de Pérez de León. En la Asociación de Escritores de Pérez de León están muy emocionados con esta oportunidad y esperan que la población la aproveche.